Nos preguntan, ¿se puede pagar la pensión de alimentos directamente a la hija de 19 años, aunque viva en casa de la ex? Bueno, pues es un tema muy habitual y que genera mucha controversia. A ver, en este tipo de situaciones donde los hijos eran menores de edad y se hacía un convenio regulador en el que la madre en su representación es quien gestiona esa pensión, no. El pago hay que hacérselo a quien recibe el pago de la pensión y lo gestiona, que es la madre. Otra cosa diferente es que todas las partes se pongan de acuerdo y con el ánimo de favorecer que la hija mayor de edad vaya teniendo su propia gestión, su control económico, el que se vaya, ella, bueno, pues distribuyendo sus pagos, pues se decida entre todos que se haga ese pago. Pero legalmente el pago hay que hacerlo a quien es el obligado a recibirlo y el obligado a recibirlo aquí es la madre, que es la que representa. ¿Por qué? Porque como muy bien analiza la pregunta es convive con la madre. ¿Por qué? Porque no es independiente económicamente y tiene esa convivencia. Lo que hace es, dependo de la economía de mis padres y son ellos los que tienen que gestionar y los que tienen que decidir a qué se destinan los pagos de alimentos. Así que esa sería la respuesta. No se puede pagar directamente. Genial. 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 Gracias.